A partir de este momento, por Radio Universidad, el dulce veneno de la novela negra. El dulce veneno de la novela negra, un programa de Gabriel Weinstein. Un viaje por el mundo de la literatura policial, acompañada por algo de jazz, tango y otras yerbas. Hola, bienvenidos a el dulce veneno de la novela negra. Este espacio radial, donde semana a semana compartimos las mejores páginas de este género maravilloso que es el policial realista. El capítulo de hoy, número 46, es el tercero de una serie dedicada al gran escritor Raymond Chandler. Para los que no hayan escuchado las emisiones anteriores, les cuento que la idea es hacer, a lo largo de varios capítulos, un recorrido por el conjunto de la obra de este autor. En el capítulo 44 abordamos sus publicaciones tempranas, los relatos, me niego a llamar los cuentos, que publicó en revistas de circulación popular como Black Mask y Time Detective, antes de escribir sus novelas. En el capítulo 45, nos referimos a su etapa inicial como novelista, y les hablé de El Sueño Eterno y Adiós Muñeca. Hoy voy a compartir con ustedes, queridos oyentes, el periodo inmediatamente posterior, en una división un tanto arbitraria. Esta etapa abarca la ventana siniestra y la dama del lago. La primera de estas novelas se publicó en 1942, la segunda en 1943. Son años que coinciden parcialmente con la Segunda Guerra Mundial. Esto sucede un año antes de su ingreso al que, según sus palabras, era el cementerio de talentos. Efectivamente, en 1944, todavía en tiempos de guerra, el escritor devenido en guionista de cine, comenzó su batalla personal contra la industria de Hollywood. Tres años antes, en 1941, su editor había conseguido venderle los derechos de sus primeras novelas a la RKO. Esto lo ayudó a Chandler a comenzar a superar sus penurias económicas. Y la industria adaptó a sus novelas a la pantalla con resultados bastante dispares, que generalmente dejaban disconforme al autor. Chandler aceptó trabajar como guionista, motivado centralmente por el dinero, pero también por la vaga esperanza de llegar a ser el adaptador de sus novelas. Efectivamente, ganó mucho dinero, pero también lo sufrió. Chandler detestaba el modo de trabajo de Hollywood. Se sentía menospreciado como artista. Vivía en una contradicción constante entre su cuenta bancaria y su condición de creador. Pero sobre Chandler en Hollywood mejor les voy a contar en el próximo capítulo. Hoy, nuestros temas son la ventana siniestra y la dama del lago. La casa estaba situada en Dresden Avenue, en el barrio de Ocknall, en Pasadena. Y era un edificio grande, sólido, de aspecto frío, con paredes de ladrillo color rojizo, techo de tejas y adornos de piedra blanca. Las ventanas del frente, en el piso superior, sobresalían y estaban rodeadas por numerosos ornamentos de piedra, imitación rococó. Desde la pared delantera, bordeada por arbustos en flor, se extendía medio acre de hermoso césped verde que terminaba en un suave declive hacia la calle y pasaba alrededor de un enorme cedro como una ola verde y fresca rodeando una roca. La acera y el camino del parque eran muy anchos y en este último había tres acacias blancas que valía la pena ver. Sobre la mañana se sentía un pesado perfume de verano y todo lo que crecía estaba perfectamente quieto en el aire irrespirable que flota allí en lo que ellos suelen llamar un día lindo y fresco. Todo lo que sabía respecto a esa gente era que se trataba de una tal señora Elizabeth Bright Murdoch y su familia y que ella quería contratar a un detectivo privado eficaz y limpio que no dejase caer cenizas de cigarrillo en el piso y que nunca llevase más de una pistola. También sabía que aquella era la viuda de un viejo chivo con bigotes llamado Jasper Murdoch que había ganado una fortuna ayudando a la comunidad y cuya fotografía aparecía siempre en el diario de Pasadena en el día de su aniversario con las fechas de su nacimiento y muerte y el epígrafe. Su vida fue su lucha. Dejé a mi coche en la calle y subí por unas cuantas docenas de escalones de piedra enclavadas en el césped verde e hice sonar el timbre que estaba en la galería de ladrillos debajo de un techo puntiagudo. Una pared baja de ladrillo colorado corría a lo largo del frente de la casa desde la puerta al camino del garage. Al final del mismo, sobre un bloque de cemento había un pequeño negro pintado con pantalones de montar blancos una chaqueta verde y una gorra colorada. Sostenía un látigo. A sus pies se veía una argolla de hierro para atar caballos. Parecía un poco triste, como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo y se estuviera desanimando. Me acerqué y le palmeé la cabeza mientras esperaba que alguien apareciera en la puerta. Así comienza la ventana alta o la ventana siniestra como se ha titulado en castellano la tercera novela de Chandler que lleva como título original de Haig-Window. Tengo dos traducciones de este libro. La de Juan Manuel Ibeas y la del escritor Eduardo Goligolski. Cuando llegué en mi relectura a esta novela comparé las dos versiones y sin dudarlo me quedé con la de Goligolski. La verdad es que sin conocer el original en inglés sentí que transmitía mejor el espíritu mordaz del autor. Parecía más coherente con el resto de su literatura. Para poner un ejemplo, donde Ibeas traduce también sabía que era la viuda de un viejo imbécil con patillas llamado Jasper Mardock que había ganado un montón de dinero en pro de la comunidad. Goligolski interpreta También sabía que aquella era la viuda de un viejo chivo con bigote llamado Jasper Mardock que había ganado una fortuna ayudando a la comunidad. A mí no me caben dudas. Me quedo con la de Goligolski. En la ventana siniestra Chandler brilla con su estilo. Al inicio cuenta que Marlowe es contratado por una mujer sumamente desagradable. Tenía una cara y una barbilla enormes el pelo de color peltre sometido a una despiadada permanente. Tenía una nariz dura y unos ojos grandes y húmedos con una expresión tan simpática como la de dos piedras mojadas. Llevaba encaje en el cuello pero era la clase de cuello que habría quedado mejor dentro de una camiseta de futbolista. Un vestido de seda grisáceo. Los gruesos brazos estaban a la vista y tenían manchas pendientes de azabache en las orejas. A su lado había una mesita de cristal y encima una botella de oporto. Tomó un sorbo de la copa que tenía en la mano y me miró de arriba a abajo sin decir nada. Me quedé allí plantado mientras se terminaba el oporto. Dejaba la copa en la mesa y la volvía a llenar. Luego se dio unos toques en los labios con un pañuelo y por fin habló. Su voz tenía un tono duro de barítono y sonaba como quien no admite ningún tipo de tontería. Siéntese, señor Marlowe. Por favor, no encienda ese cigarrillo. Soy asmática. Me senté en una mecedora de mimbre y metí el cigarrillo todavía sin encender detrás del pañuelo que había en el bolsillo de mi camisa. Nunca he tenido tratos con detectives privados, señor Marlowe. No sé nada sobre ellos. Sus referencias parecen satisfactorias. ¿Cuáles son sus tarifas? ¿Por hacer qué, señora Mardoc? Es un asunto muy confidencial, por supuesto. No tiene nada que ver con la policía. Si fuera asunto de la policía, la habría llamado. Cobro 25 dólares al día, señora Mardoc. Más los gastos, claro. Me parece mucho. Debe de ganar usted mucho dinero. Bebió un poco más de oporto. A mí no me gusta el oporto cuando hace calor. Pero me gusta que me den la oportunidad de rechazarlo. No, dije. No es mucho. Claro que se pueden encontrar detectives que trabajen a cualquier precio. Y abogados o dentistas. Yo no tengo una agencia. Solo soy uno y trabajo nada más que en un caso cada vez. Corro riesgos. A veces riesgos muy grandes. Y no siempre tengo trabajo. No, no me parece que 25 dólares al día sea demasiado. Ya veo. ¿Y en qué consisten esos gastos? Cosas que van saliendo por aquí y por allá nunca se sabe. A mí me gustaría saberlo, dijo en tono mordaz. Lo sabrá, le aseguré. Lo tendrá todo por escrito. Podrá reclamar si no le gusta. ¿Y cuánto espera cobrar de anticipo? Con 100 dólares me apañaría, respondí. Espero que sí, dijo, y se terminó soporto y se llenó de nuevo la copa sin esperar ni siquiera a que se le secaran los labios. Tratándose de una persona de su posición, señora Mardock, no es imprescindible que me dé un anticipo. Señor Mardock, añadió, soy una mujer de carácter fuerte, pero no permita que yo lo asuste porque si se deja asustar por mí no me va a servir de mucho. Asentí y dejé que el silencio se llevara a su comentario. De pronto se echó a reír y después eructó. Fue un eructo agradable, ligero y nada ostentoso. Ejecutado con soltura y despreocupación. Aunque no es una de sus obras más conocidas, La Ventana Siniestra es una excelente novela. Además de las virtudes que se encontraban en los libros anteriores, en este la trama se hace más coherente, menos enrevesada. Hasta donde yo sé es la primera novela de Chandler que no proviene de la canibalización de textos anteriores. El argumento tiene como punta de partida la búsqueda de una valiosa moneda, el doblón Brasher, que integraba una colección que la señora Mardock heredó de su esposo. Por supuesto que a partir de esa búsqueda la investigación de Marlow toma caminos inesperados y saca a la luz asuntos que hasta su intervención se mantenían rigurosamente ocultos. Voy a evitar la obviedad de comparar al detective con un Quijote moderno. Frank McShane fue el biógrafo de Chandler y habló del proceso de creación de esta novela y más precisamente escribió sobre esto. Durante la mayor parte de 1941 Chandler trabajó como de costumbre en más de un proyecto al mismo tiempo. Escribía alternativamente dos novelas La Ventana Siniestra y La Dama del Lago con interrupciones ocasionales para un cuento corto. Era un proceso lento y laborioso pero necesario para un hombre que no podía escribir a menos que tuvieras deseos deseos de hacerlo en un sentido emocional y físico. Un poco más adelante Frank McShane continúa. En septiembre de 1941 Chandler terminó el borrador del libro que llevaba el título de Brasher Dublón y se lo envió a su agente de Nueva York Sidney Sanders. Le fue devuelto como recordó más tarde con una negativa brutal. La verdad que un gesto un tanto soberbio el del editor ¿no? Uno se pregunta si puede haber sido tan malo un original de Chandler para recibir semejante negativa. los dejo con la pregunta Seguimos con la segunda parte de este capítulo 46 del dulce veneno de la novela negra destinado a recorrer el tercer y el cuarto libro que escribió Raymond Chandler nos habíamos quedado en la primera parte en el momento en que Chandler terminó de Brasher Dublón en septiembre de 1941 le envió el manuscrito a Sidney Sander uno de sus editores que lo rechazó de plano y ni siquiera se lo mandó a Albert Knopf el dueño de la editorial que era quien tenía la palabra final sobre qué libros se publicaban ni cuáles no ante el rechazo Chandler revisó el texto lo reescribió y lo terminó en seis meses en una carta de marzo de 1942 el escritor justamente le escribía a Knopf me temo que el libro no va a ser nada bueno para usted no hay acción ni personajes simpáticos nada de nada el detective no hace nada un poco más adelante en la misma carta comenta lo que más me deprime es que cuando escribo algo duro rápido y muy caótico soy criticado con dureza por ser duro rápido y muy caótico y luego cuando trato de bajar un poco el tono y desarrollar la parte mental y emocional de una situación soy criticado con dureza por dejar de lado lo que fue criticado con dureza por haberlo puesto la primera vez a partir de ahora si cometo errores como sin duda los comotere no los cometer en un vano intento para evitar cometerlos evidentemente las reiteraciones del verbo cometer no respondían a la pobreza del lenguaje de Chandler el biógrafo Frank Mashen cuenta en cuanto al propio Chandler se sentía tranquilo respecto al libro y conocía sus defectos la ventana siniestra dijo no era la clase de obra notable y original que puede resultar importante hubo personas a quienes gustó más que mis otros esfuerzos y a otras les gustó mucho menos yo claramente soy del grupo de las personas que disfrutaron plenamente de esta novela un año después de la ventana alta en 1943 Chandler publicó la dama del lago el edificio trellor estaba y sigue estando en la calle olive cerca de la calle sexta en el lado oeste el pavimento de la acera delante de él era de losas de caucho blancas y negras las estaban levantando para entregarlas al gobierno y un hombre pálido sin sombrero y con cara de inspector de obras vigilaba el trabajo como si le partiera el corazón este párrafo inicial de la novela nos introduce de lleno en la época en que está escrita Estados Unidos había entrado en la guerra mundial en la segunda guerra mundial y el caucho era un material muy escaso por eso se debía reciclar y por eso en esa escena levantaban las losas del pavimento que eran de ese material en el resto de la novela el conflicto bélico no tiene una presencia central sin embargo esta mención inicial no es gratuita ya que tiene relación con el desenlace de la historia por supuesto que no les pienso contar el final pero volvamos al principio la compañía Gillerline estaba en el séptimo piso al frente tras una doble puerta de cristal enmarcada en metal de color platino la recepción tenía alfombras chinas paredes pintadas de un plata mate muebles angulosos pero muy trabajados varias piezas de escultura abstracta en materiales brillantes sobre pedestales y en uno de los rincones una alta vitrina triangular que en estantes y peldaños islas y promontorios de brillante espejo contenía al parecer todos los frascos y cajas de lujo que se hubieran diseñado alguna vez había allí cremas y polvos jabones y colonias para todos los gustos y todas las ocasiones había perfumes en frasquitos tan finos y alargados que parecía que un simple soplo pudiera volcarlos y perfumes en pequeñas botellitas de color pastel con coquetos lazos de satén como niñas en una clase de baile la flor y nata era al parecer algo muy pequeño y sencillo contenido en un frasquito achatado de color ámbar estaba en el centro a la altura de los ojos y en medio de un gran espacio vacío y la etiqueta decía Gillerline Regal el champán de los perfumes decididamente aquella era lo que había que comprar una sola gota en el hueco de tu garganta y sartas de perlas rosadas a juego comenzaban a caer sobre ti como un aguacero de verano Charler disfrutaba del arte de escribir si bien nunca dejaba de contar una buena historia valoraba también la escritura elaborada en su correspondencia hizo muchas menciones a este tema decía no me importa lo ingenioso que pueda llegar a ser un argumento me parece que será insignificante si la prosa no tiene un destello de magia también explicaba hay dos tipos de escritores los que escriben historias y los que escriben escritura por cada escritor capaz de redactar un párrafo de prosa con un toque de magia hay cien argumentistas ahora seamos claros esta preferencia no tenía que ver con un preciosismo vacío consideraba que la buena escritura le daba la verdadera dimensión a la historia que estaba contando Chandler detallaba mi teoría era que los lectores solo creían que no les importaba nada que no fuera la acción que en realidad aunque no lo sabían la acción les importaba muy poco las cosas que realmente les importaban y las que me importaban a mi eran la creación de la emoción mediante el diálogo y la descripción o sea que él pensaba que los lectores creían que no les importaba la buena escritura pero entendía que la buena escritura era la que era capaz de darle la verdadera dimensión a la historia que estaba contando toda una declaración de principios estéticos y en cuanto a lo que dice acerca de los diálogos los diálogos de Chandler son inigualables una mano grande y pecosa se posó sobre la puerta del coche junto a mi codo y una cara grande surcada de profundas arrugas pareció flotar en el aire sobre ella el hombre tenía los ojos de un azul metálico me miró fríjamente y habló con voz ronca ¿está esperando a alguien? preguntó no lo sé le dije ¿lo estoy? yo soy quien pregunta aquí no me diga contesté así que esta es la explicación de toda esa comedia ¿qué comedia? me lanzó una mirada dura y airada de sus ojos muy azules yo señalé a la acera de enfrente con el cigarrillo ese tipo tan nervioso y la llamada del teléfono ha avisado a la policía probablemente después de averiguar mi nombre probablemente por medio del automóvil club y de buscarlo en la guía ¿qué pasa? enséñeme su carnet de conducir le devolví la mirada ¿no enseña nunca su placa de policía o cree que hacerse el duro es toda la identificación que necesita cuando tenga que ser duro lo notará inmediatamente amigo me inclina hacia adelante hice girar la llave de contacto y tiré del arranque el motor empezó a ronronear suavemente aparece el motor dijo violentamente mientras ponía un pie sobre el estribo de nuevo apagué el motor me apoyé en el respaldo del asiento y le miré maldita sea dijo ¿quiere que le saque arrastras de ahí adentro y le haga botar sobre el asfalto? saqué la cartera y se la entregue él sacó la funda de plástico y miró mi carnet de conducir luego le dio la vuelta y examinó la fotocopia de mi licencia detective volvió a meterla despreciativamente en la cartera me la devolvió y yo me la guardé se metió la mano en el bolsillo y sacó la placa azul y dorada de la policía teniente regarmo dijo con su voz pesada y brutal encantado de conocerlo teniente pero bueno diálogos de Chandler descripciones volvamos entonces a Chandler de la mano mejor dicho de la pluma del biógrafo Frank McShane cuenta el biógrafo la dama del lago se vendió más que cualquier novela anterior de Chandler pero no constituía un paso importante más allá de lo que ya había conseguido en adiós muñeca le falta el destello de los primeros libros aunque es mejor que la ventana siniestra el defecto reside probablemente en su prolongado periodo de gestación es difícil mantener un sentimiento de espontaneidad a lo largo de cuatro años además la guerra influenció al libro no comparto la apreciación de McShane sobre la valoración de la dama del lago como superior a la ventana siniestra para mí la ventana es claramente mejor que la dama del lago pero sí coincido con ella en que es una obra de transición al leerla encuentro que hay en realidad un nuevo avance en cuanto a la argumental si bien la novela proviene de nuevo de la canibalización de dos relatos y creo que esta fue la última obra en que Chandler usó ese recurso me parece que la línea argumental es mucho más sólida que en las novelas anteriores sin embargo a mi entender hay en la dama del lago una cierta mitigación de la ironía por eso me parece que es una muy buena novela pero que no alcanza el brillo de las anteriores y las posteriores como lector me falta cierto tono ácido que para mi es una característica central en Chandler tal vez esta falta de acidez tiene que ver con que la mayoría de los personajes son personas comunes y no son millonarios ni integrantes del mundo de Hollywood Frank McShane le atribuye esa falta de de brillo al prolongado tiempo de escritura de alguna manera es cierto porque Chandler la empezó a escribir en 1939 y la terminó en 1943 él considera que tal vez por eso haya perdido algo de frescura en el sentimiento o tal vez pienso yo se trata de la elección de un estilo más despojado más directo de todas maneras se pueden encontrar páginas inolvidables en ella las indudables marcas de su autor San Bernardino hervía y se cocía bajo el calor de la tarde el aire ardía lo bastante como para levantar ampollas en la lengua atravesé la ciudad jadeando paré solo el tiempo suficiente para comprar una botella de whisky por si me desmayaba antes de llegar a las montañas o en otro pasaje de la misma novela Vice City era una ciudad muy agradable la gente que vivía en ella así lo creía y si yo viviera allí probablemente lo creería también vería la hermosa Bahía Azul y los acantilados y el puerto deportivo y las calles tranquilas flanqueadas de edificios casas viejas sombreadas por árboles añejos y casas nuevas con sus jardincillos de hierba y sus cercas de tela metálica y sus filas de arbusto bordeando las aceras conocí a una chica que vivía en la calle 25 ella era una calle agradable y ella era una chica agradable le gustaba Vice City nunca pensaba en los barrios de negros o mexicanos que ocupaban los tristes terrenos llanos al sur de las vías del ferrocarril ni en los antros que se abrían a lo largo de los muelles al sur de los acantilados ni en los salones de baile de la carretera que apestaban a sudor ni en los tugurios donde se fumaba marihuana ni en los rostros injutos y taimados que asomaban sobre periódicos desplegados en vestíbulos de hoteles demasiado silenciosos ni en los rateros tramposos borrachos y chulos que pululaban por el paseo de tablas de la playa la dama del lago como les decía no es la novela que más me gusta pero Chandler siempre es Chandler en mi humilde opinión el mejor de todos inigualable de la playa bueno ni en la playa la playa no es que más me gusta Gracias por ver el video